La Universidad Católica de Santa María en Arequipa ha sido la pionera en tener una maestría de medicina bioenergética y una segunda especialidad al respecto. Son 50 egresados de la maestría y son otros 50 de la segunda especialidad. Y mañana, sábado, desde las 8 de la mañana, en medio del encuentro de profesionales bioenergéticos santamarianos, va a haber una atención gratuita a estudiantes, trabajadores y profesores de la universidad, pero además también se abrirán las puertas al público en general. ¿Qué se ofrece? Terapia neural, odontología neurofocal, reflexología, reiki, homeopatía, quiropraxia, masaje terapéutico, flores de Bach, biomagnetismo, entre otras cosas. Existen nuevos sistemas terapéuticos que debemos integrarlos. Ya todos los egresados de la maestría y la segunda especialidad están aplicando estos métodos. Son médicos colegiados y han evidenciado que esta medicina puede perfectamente integrarse a cualquier especialidad. O sea, cualquier médico especialista puede agregar la medicina bioenergética, que es la medicina del sistema inmunológico. Es lo que se conoce en los hospitales del Ministerio de Salud, de la Seguridad Social, como medicina complementaria. Sí. La medicina alternativa complementaria en Europa se le denomina como medicina integrativa o medicina integrada, porque todo hospital importante en Europa y en Estados Unidos tiene ahora su unidad de medicina integrativa, que trabaja con la medicina bioenergética. Entonces, aquí en Arequipa se ha formado una comisión, se está formando una sociedad de médicos especialistas o que se integran a la medicina bioenergética y ya, digamos, se está haciendo oficial en el Colegio Médico del Perú. Tenemos ya oncólogos que están aplicando este sistema, son escasos, pero quisiéramos que se multipliquen, porque de todas maneras se van a sumar las estadísticas de curaciones agregando al sistema clásico este sistema moderno, que es la medicina bioenergética, que no se opone en nada a los tratamientos con que hemos sido formados aquí en la universidad, ¿no?, en la Facultad de Medicina. Perfecto. Bueno, la idea de la medicina bioenergética es utilizar tres pilares en la curación. El físico, que está desarrollado por la medicina convencional, añadirle un tratamiento psicológico y energético y además el tratamiento del espíritu.